El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, junto con la Secretaría de Turismo y Cultura y autoridades municipales de Boca del Río, dieron a conocer la mañana de lunes 24 de abril que llegarán a Veracruz 12 artistas de talla mundial y 6 locales para celebrar el festival más grande de la salsa en México, a realizarse del 1 al 3 de junio en el municipio boqueño. El mandatario mencionó que la entrada al Salsódromo sigue siendo gratuita, previo registro y solicitud de boletos en la página www.salsafesveracruz.com. Como lo veníamos haciendo, desde luego en cada día contamos con la apertura del inicio de este baile con dos orquestas locales. En la conferencia de prensa, el titular de la Sectur, Iván Francisco Martínez Solvera, mencionó que está previsto un festival integral que genere nuevas sensaciones y supere toda la expectativa. Este festival se ha convertido en uno de nuestros productos ancla más significativos y más renombrados del estado de Veracruz. Hay que recordar que el año pasado tuvimos más de 356 mil visitantes, que tuvimos visitas de los 32 estados de la república, que nos acompañaron turistas de cinco países que vinieron exclusivamente a visitar y a disfrutar del Salsódromo de Boca del Río. Chiquito Timbán, José Alberto El Canario, Alberto Barros, Guayacán Orquesta, Luis Enrique, Adolescentes Orquesta, Oscar de León, son algunos de los cantantes que pondrán a bailar a las y los veracruzanos. Durante la presentación, el grupo Como Ninguno ofreció un espectáculo musical y de baile. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.